Soy Manuel Artiles, esta es mi casa, esta es mi cocina, me encantan los productos de mi tierra y su gastronomía, pero no sé cocinar, así que he invitado a varios chefs para que me enseñen, ¿quieres entrar en mi cocina? Yo pensé, o la familia, que no repetiría, pues sí, me encantó la última vez, no me lo voy a perder. Está repitiendo, se trata de Pablo Amigó, el chef que colabora con los hoteles Escuelas de Canarias y familia, aquí lo tenemos, gracias por vernos. Hola a todos. Hoy, las papas. ¿Qué me dices? Las papas. Las papas, Dios mío. ¿Y qué vamos a hacer? No. Bueno, que no cunda el pánico. Bueno. Mira lo que les he traído. Adelacemos la ola. Rebeca, mi amor, bienvenida la reina de las papas. Bueno, me la ha dado José Marrero, que la fue a buscar el atacoronte. Espérate, ahora tiraremos. Dios mío, Rebeca, ¿estás aquí? Estoy aquí. ¿Eres? ¿Soy yo? De cuerpo presente. Soy yo, sí, aquí. Aquí me tiene. Muchísimas gracias por invitarme, estaba deseándolo ya. Bueno, por si no la conoces, ella es Rebeca, una mujer lindísima, pero sobre todo con un espíritu muy canario, que es la compañera que nos acompaña junto a José Marrero y Cristina en tantos reportajes. La habrás visto, ¿no? Y nos acaba de salvar el programa. Nos acaba de salvar las papas. Porque te diré que te tocaba a ti. Sí, pero por un momento me chifé. Bueno, yo a ella la veo siempre. La ves siempre, ya. Como para perdértela, ¿no? Bueno, oye, Rebeca, ¿sabes cocinar? Sí, yo tengo que admitir que me encanta cocinar. Pues te voy a poner a trabajar. Muy bien. No sé si me adelanté. ¿Has aprendido algo en el programa o ya sabía...? A mí la cocina es algo que me gusta de siempre, la verdad. Pero en el programa estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo. Desde el origen, que me encanta, los mejores restaurantes. ¿Qué tal la gente? ¿Cómo ha reaccionado cuando ven a la presentadora, a la compañera del programa? Por ahí, la gente no sabe. Muy bien, Manuel. Porque la gente te abre las puertas de su casa de una manera incondicional. Y eso es lo que me encanta. Bueno, pues hoy abrimos nuestra casa, nuestra cocina, para la compañera que abre casas y cocinas. Y entra en fincas, Rebeca Tavares, aquí. Que hoy va a cocinar. ¿Qué, Pablo? Pues hoy con estas papitas haremos una bichisuaise. ¿Sabes lo que es? Sé que es un programa, pero ahora ya... Son tantos, Pablo. Bueno, la bichisuaise es una cremita fría. A mí me gusta tibia, ¿vale? Así que no la haremos tan fría. Es una crema un poquito controvertida. Porque hay tres teorías de dónde es el origen. Luego me lo cuentas. Genial. ¿ Ingredientes? Tenemos puerros, que es la base. ¿Puerros? Tendremos caldo de pollo, nata. Hoy la haremos con espárragos blancos, que hemos conseguido en el mercado. Tenemos mantequilla, leche, sal y las maravillosas papas de Atacorante. Bueno, ¿Rebeca has hecho alguna vez bichisua? Pues justo ese plato no. Así que a seguir aprendiendo. Te trincamos. Ahí sí, me pillaron. No tendría que haber dicho nada. Hoy vas a traquinar en esta cocina, que ya verás. Y ustedes también, pero lo cierto es que las papas las ha traído Rebeca, pero las fue a buscar realmente José Marrero, Atacoronte. Mi madre, Lucía. Fuerte finca papas bonita esta, ¿eh? La verdad que sí. Anda, mira el perro, qué gracioso. Dios quiera que no se meta viento. ¿Cuántos kilos le salen de aquí, más o menos? Pues yo creo que es como unos 4.000, de 2.000 y pico metros que tiene la huerta. Ay, Dios, qué graciosa la perra. En Atacoronte vamos a conocer el cultivo de papas de Lucía. Pues me voy a presentar, me llamo Lucía. Esta finca es de mis suegros, una herencia. Soy de Jaén. Bueno, llevo 42 años, aquí ya tengo bastantes raíces, como mis hijos y mis nietos. Creo que moriré aquí, claro. Mira, mira, está llena. Esta tiene por lo menos ocho papas. ¿Qué variedad de papas es? La Eslani. Para mí es como si fuera autodate, porque para mí como hermana gemela, para arrugar, para potaje, para tortilla, para ensaladilla. Parece un canguro. Esa perra la encontramos que estaba tirada por ahí, la pobre botadita. Bueno, aquí te presento a mi ayudante. ¿Cómo estabas? Somos... ¿Cómo se llama? Yo me llamo Juan. Encantado, Juan Garzón. Somos amigos de toda la vida y compadre. Tú ya has cortado la rama, ¿verdad, Juan? Mi madre. Tiene 6 grandes, más o menos buen tamaño, y 2 pequeñas. Y 2 pequeñas, sí, hasta 10 papas puede salir. Hay gente que puede decir, ay, mira, tiene un montón de hierba, hay que quitarla. No, 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 no. ¡Error! Una vez que ya la papa está hecha, la cubre, no le da el sol, la papa no se estropea. ¿La están recogiendo ahora para llevarla a dónde? Al mercadillo del agricultor de Tacoronte. Que allí la vendes tú misma, ¿no? Que allí se vende al cliente, al usuario. ¿Cuándo sale la flor? Pues la flor sale sobre los dos meses de haber plantado la papa, y siempre que una mata tiene flor, es porque ya está echando su fruto. Que ya hay papitas debajo y que ya se están engordando. ¿Quién necesita la papa para vivir? ¿Sol? El sol es muy importante, el viento es fatal. Cuando hay que plantar es invierno y primavera, luego la tierra es buena, dejarla descansar por lo menos julio y agosto. ¿Esta es la misma perra que estaba cazando por ahí lagarto? Los lames, los lames para limpiarlos de si tiene alguna pulguilla. ¿Y la madre? Y la madre es muy dócil. Yo iba a despedir el reportaje con un par de kilos de papa, pero esta imagen me pareció más tierna. ¿A un beso? ¡Juami también! Muchas gracias, guapísima. Me alegro de haberte conocido. ¡Adiós! Bueno, que ya estamos de regreso con nuestras papas, con nuestra Rebeca y con nuestro chef, Pablo. Así que te dejo con Rebeca porque hoy voy a ver si realmente es tan buena cocinera como dice. Así que, Rebequita, en las manos de Pablo. Me adelanté, no tendría que haber dicho nada. Bueno, Pablo, lo primero hemos puesto agua a hervir. Sí, hemos puesto un agüita a hervir con sal para escaldar los espárragos. Primero hay que pelarlo. Te digo un truquito. Vale. El espárrago, para saber la parte tierna, es justo donde se parte. Los partimos primero todos así. Yo creo que con un puñadito nos vale para la receta de hoy. ¿Lo partimos a la mitad, por tanto? No, no, él se parte. Mira, pártelo uno, cógelo así y se parte en la parte tierna. Bueno, eso lo aprendí en el reportaje de los espárragos. ¿Sí? ¿Y sabías este truco? Este truco sí lo sabía, que me lo enseñó el señor cuando fuimos a recoger los espárragos verdes, trigueros. Así que vamos a ver si funciona. ¿Y pelarlo? Pelarlo no, porque no había cuchillo ahí en el campo. Bueno, ahora... Todo excusas, excusas. Parece que se dio por ahí el espárrago. Vale, cogelo un poquito más abajo. ¿Un poquito más abajo? ¿Por qué se cortan así? Es justo porque esta parte, la parte del tronco es demasiado dura, entonces no se puede comer. Y realmente esa parte es la que vamos a retirar, no vamos a aprovechar. Esto en el restaurante sí que lo aprovechamos, aquí no. Vale, en esta receta no. Con esto podemos hacer purés y tal. Vale. En esta receta cogemos un pelador, ¿vale? Un pelador tal cual, así. Tal cual y pelamos desde la puntita hasta la base. Bueno, la primera prueba yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿No? Sí. Venga. Bueno, pues al ataque. Estamos haciendo una bichisua, en este caso de espárragos y papa, que es nuestro ingrediente estrella para esta receta. Pero que la bichisua suele ser una sopa fría, una crema fría, en este caso Pablo, que es muy así, ha decidido que mejor tibia. ¿Y quién le lleva la contraria al chef? Bueno. Perdón, me voy a coger un cuchillo. Oye, feliz de que Ekanza te haya invitado a venir a nuestra cocina. Yo también. Para hacer esta receta, muy bien. Rebeca, veo que pelar se te da bien. Sí, ¿verdad? De todas maneras, te voy a confesar una cosa, Rebeca. Cuando te hemos visto en los programas, a mí me lo dicen mucha gente. Se que espabila la chica, que se va a los restaurantes. La compañera de José Marrero, digo, no, espabilados son los dos. Y también se ha espabilado mucho Cristina. ¿Sigues el trabajo de Cristina, nuestra prisionista? Sí, por supuesto, a mí me encanta saber las propiedades de todo lo que cocinamos. Oye, tú te cuidas, ¿no, Rebeca? Yo sí, me gusta cuidarme, la verdad. Me gusta comer bien, productos enteros, de la tierra. Cuanto más cercanos, mejor, sí. Oye, y luego cuando te vemos en los restaurantes, ¿realmente pruebas todos los platos? Porque has visto en el caso de José Marrero, le estamos haciendo un reto, ¿recuerdas? Totalmente. Yo los pruebo, pero los pruebo. Y luego en mi casa me cuido. Se puede comer de todo y uno estar en forma. Y ejercicio físico, hay que estar bien por dentro y por fuera. Oye, ya tenemos por aquí, Rebeca cortando los espárragos y por aquí el puerro. Vale, yo mientras tanto voy a cortar, voy a poner aquí, perdona, Rebeca, un cacharrito con mantequilla para ir rehogando los puerros. Aquí pondremos los espárragos a guisar. Exacto, y aquí el puerro a rehogar. A rehogar con mantequilla. Con mantequilla. Bueno, usted mismo, donde manda capitán, no manda marinero. Rebeca, ¿recuerdas cuál fue tu primer reportaje? Mi primer reportaje, sí, lo recuerdo, fue el de los rabanitos, el primer reportaje. Ah, amiga, muy bien. Fue el de los rabanitos, acerté, ¿verdad? ¿Saliste en el de los rábanos? En ese salí yo, sí. Pero, pero a ver, a ver, no es que salieras en medio de los rábanos, es que ella fue a buscar los rábanos, el origen. En cierto punto sí que salimos en medio. Y el restaurante fuiste tú con mi compañero José Martínez. Hiciste una receta de rabanillo. Sí, de rabanito. Un ingrediente muy interesante. El rábano les unió. Y aquí está. El rabanito. Está traído hasta aquí el rábano. Bueno, ¿qué cosas pasan en este programa? Bueno, Dios mío, ay, señor. Bueno. Bueno, mi labor completada. Completa, vale. Genial. Vale, mira, tiramos esto y empezamos a cortar los puerros. Me quedo limpio. Bueno, no, mejor, empieza a pelar la papita. Vale, a pelar la papa. A pelar papas, bueno. Sí, bueno, me estás poniendo a hacer todo lo que no me gusta, pero bueno. ¿Así? ¿Quieres cortar el puerro? Te lo cambio. No, así está bien, venga. Yo una mandada. Pelar papas, si eso además entretiene mucho, desestresa. A mí me encanta la papa como ingrediente, eso es verdad, pero cuando voy a cocinarla, cojo un pinche y que me ayuden. Oye, ¿y quién es tu pinche? Bueno, tengo mi pinche favorito, es mi chico, Javi. Ay, yo pensé que tenías varios pinches. Bueno, me cojo aquí un rebote, digo, ¿qué va a ser esto, señor? Uno que me vale por cien, porque él es maravilloso. ¿Cómo se llama tu chico? Javi. ¿Y él es...? ¿De dónde es? Él es de Fuerteventura, majorero como yo. Bueno, tú eres majorera, ¿no? Sí. Claro, ya decía yo. Aunque su chico, imagino que estará en Fuerteventura, porque ella no para de viajar. Tú vives en... En Gran Canaria ahora. En Gran Canaria, ¿no? Que me encanta, me encanta. Y entonces, el amor en la distancia, ¿cómo lo llevas? Pues muy bien, la verdad, muy bien, porque... ¿Se hacen videollamadas y eso o ya él se ve en el programa? Sí, hablamos todos los días, él me ve todos los días, él es muy fan del programa, por cierto. Chico, gracias por vernos. Bueno, dijiste que se llamaba... Javi. Javi. Un beso, majorero. Javi, el de Rebeca. Rebeca, la de Javi. ¿Eh? Lo mismo. Bueno, o sea que ustedes se siguen y luego sigue el amor ahí. Sí, sigue. O sea que en este momento, ¿qué hacen? ¿Se cocinan a distancia o qué? Bueno, yo cocino cuando voy para allá, cuando él viene también le cocino. ¿Él cocina? Él cocina también, muy bien, pero bueno. Bueno, ya acabas de dar otra idea a Luis García Temprano. Nada, duelo de quien cocina mejor, Rebeca o Javi, su novio majorero. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Yo diría, bueno, no voy a decir nada mejor, que luego voy a quedar mal. No vas a quedar mal, bueno, bueno. A nosotros nos encanta, la verdad, y nos ayudamos mutuamente, pero a mí me gusta más pues estas cositas que me las haga, que las haga él, que a mí me parece un poco tedioso. Bueno, recuerden, aquí tenemos el agua hirviéndose para los espárragos, ya Rebeca, pelado los espárragos. Aquí ya tenemos con mantequilla el cazo preparado y ahora le echamos los puerros. Los puerros, los puerros que vamos a dejarlos ahí hacerse. ¿Pican, eh? ¿Pican, verdad? Sí. ¿Como la cebolla? Sí, sí. Y la primera vez que lloro por puerro. Qué cosa, ¿no? Que puerro te haga llorar así. Hay que ponerle un poquito de sal. Es el sentimiento que me acaba de entrar. Que sí, ¿por qué? No llores, hombre. Nada. Un día veo a Rebeca tan enamorada, a ti con tu... Y yo así, yo... La emoción. Y yo voy a decir eso de yo tan solo, pero seguro que no me van a creer. Todavía has ido mucho por el mundo, ¿no, Rebeca? Bueno, todo lo que he podido, la verdad. Me gusta mucho viajar. ¿Te gusta mucho viajar? ¿Hay algún lugar en especial? Bueno, un destino que estuve hace poco y estuve una temporada allí que me enamoró, la verdad es que fue Australia. ¿Australia? Sí, me encantó. La verdad es que fue una experiencia buenísima. Pues espera. Atentos. Nos vamos a ir hasta Australia con Rebeca. Vamos a verla. Baja. Me encantó. Hola a todos. Mi nombre es Rebeca y en unas semanas me mudo de país, me voy a vivir desde España hasta Australia, en concreto desde Canarias hasta Australia. Este es Muti que es todo de fruta fresca y tiene yogur también, que está delicioso. Hoy vamos a comprobar cuánta gente anda sin zapatos en Brisbane y además lo vamos a vivir en primera persona. Hola amiguitos, ¿cómo estáis? Hoy os saludo desde Tecía en Fuerteventura, España, las Islas Canarias, para enseñaros cómo se vive en el interior de la isla, vida rural en Fuerteventura que es algo más que de playa. Oh, mi cosa más linda. No me lo esperaba. Qué bueno. Oye, espérate que me pongo por aquí que quiero verte la cara. Dime una cosa. ¿Qué tal te fue en Australia? Muy bien. ¿En Australia va la gente descalza? Sí, va la gente descalza. Es algo como muy común en la ciudad, en las zonas de costa por supuesto, casi todo el mundo va sin zapatos, pero sí. Es súper habitual. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Cuánto tiempo? Un año. ¿Un año? Sí. Un poco vivir la experiencia, un poco la aventura. Siempre me había llamado la atención Australia, como una cosa que siempre tenía ahí, como ese destino tan lejos, no sé, me llamaba mucho la atención. Oye, y entonces el inglés lo dominas perfectamente. Bueno, sí, me gusta. La verdad que me defiendo. Sí, sí. Bueno. Eh, chicos, hay que seguir cocinando, perdonen. Aquí se está rehogando. Tenemos el puerro. El puerro. Ahora, importante, el espárrago. El espárrago. Dijimos que agua con sal hirviendo y los vamos a hervir unos dos minutitos. Bien. Mientras tanto, eh, se te están complicando las papas. Sí, ¿verdad? Sí, te quedó la última papa, ¿no? Voy cortándote yo aquí esto. Venga, vale. Bueno, ya van tres. Oye, Rebeca, ¿cómo te has iniciado en la comunicación? ¿De dónde surgió esa ilusión por dedicarte a esto de tu familia? ¿Había alguien de los tuyos que ya se dedicaba a la televisión? Realmente, de mi familia. Soy la primera periodista. Y, no sé, es algo que tuve muy claro desde la adolescencia siempre. No sé, era algo que me llamaba la atención porque me gustaba mucho viajar. Yo quería ser azafata primero, de vuelo. ¡Bueno! Y luego dije, no, pero a mí lo que me gusta es comunicar lo que hago. Y así empecé. Yo lo tuve clarísimo. Me fui a Madrid, estudié allí la carrera y hasta hoy. Oye, ¿y tu sueño cuál sería? ¿Como profesional? ¡Uy! ¿Como profesional? Difícil. Tengo muchos, tengo muchos. Pero... Pero... A ver... Mi sueño sería tener unos ojos como los tuyos. Bueno. Muchísimas gracias, Manuel. Sí, claro. Puedes tener unos con lentillas. Pero los tuyos... ¿De quiénes somos esos? Además de tuyos. Pues, yo creo que más... ¿A quién sale tu madre, tu abuela, tu abuelo, tu padre? Yo creo que es más por la parte de la familia paterna. Aunque en ambas familias hay ojos verdes, azules sobre todo. ¡Madre mía! Pero bueno... Si me tenías que haber presentado tu padre, porque... ¡Madre mía! ¡Qué preciosidad! Bueno, nos vamos con las papas que ya las tenemos terminadas. Los espárragos, ya las tenemos hirviendo. Le falta un segundito ya. De hecho, yo creo que los podemos sacar ya. ¿Vale? Los llevo para aquí. Es importante enfriarlos con agua y hielo. O sea, el espárrago lo hemos dejado ahí casi dos minutos. Dos minutitos, sí. En agua hirviendo. Sí, señor. Y ahora el siguiente paso sería ponerlos a enfriar. Sí. En agua y hielo para que no se nos pase de cocción. ¿Esto no será blanquear? No. Vale. A ver si me... ¿Lo quieres hacer tú? Si me lo vas sacando... Sí. Y los pones en agua y hielo y yo voy cortando las papitas ya. Venga. Mira, Pablo preguntaba Rebeca si esto es blanquear lo que vamos a hacer. Exacto. ¿Ves tú que estoy aprendiendo? En verdad no. A ver, ¿cómo que...? Bueno, ¿ves como no estás aprendiendo? Ay no, por favor, no me puedes dejar mal así, Pablo, por favor. O sea, sí, está muy bien lo que pasa es que blanque... En este caso lo que estamos haciendo es cocinándolos. Ay, pero se me escapa. Blanquear es un golpito solo de fuego. Entonces, ¿qué es blanquear? A mí me están engañando en la cocina. ¿Qué es blanquear? Es verdad, ahora me quedé yo con la duda. ¿Qué es blanquear? Es darle un golpito muy rápido de agua, ¿no? De agua hirviendo para... Aquí lo hemos hecho al contrario. Pues para pelar, por ejemplo, unos tomates o... Vale, aquí lo hemos hecho alinearse. Aquí lo que hemos hecho es cocinarlo. Y luego... Lo que pasa es que los hemos cocinado al dente, ¿vale? Los espárragos normalmente se comen muy cocinados. Bueno, yo los hago al dente para que las puntitas se queden un poquito duritas y poderlas saltear después con un poco de mantequilla. Porque luego las puntas las vamos a aprovechar. Por supuesto. Voy a hacer esto... Atención, realización, porque yo quiero mostrar este planazo de cómo han quedado los puerros. Ahí está. Uy, cómo huele. Uy, qué maravilla. Qué cosa, ¿no? Bueno... Qué colorcito y qué color. Bueno, continuamos. ¿Las papas ya las metemos? Las metemos ya. Las hemos cortado muy finas. ¿Vale? Eh... Rebeca, por tanto... Oye, no me terminaste de contar tus sueños. Ay, mis sueños. Te he contado el mío, pero no el tuyo. Claro. Bueno, luego hablamos. Vale, vale, vale. Te cuento. Mientras tanto... Los espárragos. Quitamos las puntitas. Mira, un truquito para ir más rápido. Venga, hazme trabajar porque si no nadie se va a ver que se cocina. Te lo voy a poner. Así, las ponemos todas juntas y le damos un corte aquí. Justo donde termina, donde cambia de color. A ver si eres capaz. Vamos, corre. Venga, Rebeca. A ver, los deditos para adentro. Ahí los deditos. Los deditos para adentro. Yo estoy sufriendo ya. Los deditos para adentro. Ahí está, mira, de una. ¿Ves? Genial. Bien, bien, bien. Lo que te digo, las puntitas las vamos a reservar y los tallos los vamos a cortar así. Más afiladitos. Sí, esto es para que vayan más rápido. Todo lo corta tan fino. Madre mía, se lo llegó a saber que te hubiera traído el chorizo, la mortadela. Oye, ¿y con los tallos qué hacemos? Los tallos los vamos a meter en la crema. Vale, perfecto. Los tallos van a la crema. Vale, ¿y no van a la vez, no? No, no, las puntas las saltearemos después. Las puntas son para saltear, los tallos son para rehogar. Exacto. En este caso. Bien. Ya estaría... Tú sí que estás aprendiendo de cocina aquí, eh. Sí, lo que pasa es que luego no se me queda. Aprendo y no se me queda. No me están haciendo mucho caso hoy, eh. Ya vamos, ya vamos, hombre. Hay que echarle... Ah, que corte. Se nos va a pasar. Ay, Dios, a ver. Pero finito, Rebeca. Finito. Más finito. Es que lo tuyo era muy fino, de verdad. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Qué presión. Qué mucha presión. Oye, que estás con principiantes. ¿Cuántos años llevas tú en la cocina? Pues quince. Le voy a echar una... Mírala, eh, de tres en tres. Yo no llevo ni un año, chicos. Y Rebeca, casi lo mismo que yo. Venga. O sea que... Venga, echamos ahí... Listo, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos suficiente. Y ahora... Pablo, ¿ya estaría todo para este rehogado? Eso ya está. Ahora le pondremos esto, lo rehogamos un par de minutitos y le metemos el caldo de pollo. Vale. Vale. Lo rehogamos un poquito. Venga, aquí está el caldo de pollo. Aquí está el caldo de pollo, que se lo vamos a poner ahora durante el ratito que estamos con Cristina. El caldo va a ir en un rato, pero fíjense ustedes. Aquí está el puerro con la papa, la mantequilla, por supuesto, y el tronco de los espárragos. Lo estamos rehogando, ¿vale? Vamos a aprovechar, en un ratito que se haga, echaremos el caldo, caldo de pollo. Pollo. Caldo de pollo, pero antes nos vamos con Cristina. ¿Vale? Tenemos que ver las propiedades de la papa. ¡Qué ojo! Ese tubérculo tan energético tiene muchísimas propiedades, entre ellos la energía. En Canarias comemos un montón de papas, pero ¿sabemos realmente sus beneficios? Pues vamos a verlos. La papa es un tubérculo cargadito de hidratos de carbono, por lo tanto es un alimento fundamentalmente energético. Nos proporciona energía, pero además también tiene fibra, minerales tan importantes como son el potasio o el calcio, y vitaminas como el ácido fólico. Por su contenido en fibra, nos ayuda a regular el estreñimiento y los niveles de azúcar en sangre. Por otro lado, si lo tomamos en puré, nos sirve para las diarreas. Por su contenido en potasio, nos ayuda a regular la presión arterial, funciona como un antihipertensivo natural, y además también es bueno por su contenido en sales orgánicas como antiinflamatoria. Según la manera de cocinarlas, nos van a aportar más o menos calorías. La mejor manera es comerlas zancochadas. Tenemos todos los beneficios y poquísimas calorías. Si las freímos, aportamos las calorías del aceite. Dios mío, la de propiedades que tiene la dichosa papa, ¿eh? Pues sí. Y no engorda. Eso es verdad. La papa es energía pura. Bueno, y más cosas. Estábamos rehogando a ver qué tal queda esto. Uy, qué olor, ¿eh? Vean ustedes el rehogado. Ya está. Ya está. A punto para ponerlo. Ahora, ahora, al puerro, papas, espárrago, mantequilla. ¿Algo más, maestro? Nada más. ¿El caldito? Hay que añadirle al caldo. Rebeca. Me toca a mí. Bueno. El honor. Hazlo, hazlo honores. Vale, ponle, pónselo todo. ¿Todo el caldo? Sí, todo el caldito. Sí, porque aquí tenemos que comer los tres, mínimo, ¿no? No, pero es una garrafa de bichisua, compadre. Bueno, medio litrito de caldo. Medio litrito. Eh... ¡Madre! Yo creo que así ya está bien. Tiene que cubrirlo, ¿no? Que cubrir, exacto. Vale, perfecto. Pensamos que después le vamos a poner leche y nata, que es un poquito más de líquido, entonces... ¿La leche y la nata se la ponemos ya o más? No, se la ponemos una vez triturada. Vale. Pues vamos a dejar que hierva. Oye, una cosa. Ella, Australia, ¿y tú a dónde? ¿El punto del mundo donde has descubierto no solamente gastronomía, sino un lugar que te guste? Yo... En... Italia. Para mi Italia es... ¿Así se te quedó la pinta? De mi vida italiana. Sí, de mi mujer es italiana. ¡Ah, amigo! Bueno, chicos, ahora tenemos que esperar a que rompa a hervir para añadir en la receta... Una vez triturada. Una vez triturada, le vamos a añadir leche... Leche... Y nata. Y nata. Vale, ¿ya nos olvidamos de la mantequilla o la mantequilla la vamos a utilizar para luego...? La mantequilla la vamos a utilizar justo antes de emplatar para rehogar las puntitas de los espárragos. Vale. Y yo creo... Esto ya parece que... Sí, ya está hirviendo, ¿no? Es que le metiste en mecha, ¿eh? Hombre... Bueno, ahí está, hirviendo... Ya rehogado todo nuestro... ¿Pasamos ya a triturar? Sí. ¿Te parece? Mira, vamos a... A lo mejor lo ponemos aquí para estar más cómodo. ¿Y quién se atreve? ¡Uf! ¿Tú, Rebeca? Sí, Rebeca. Yo te dejo el vaso, te dejo todo y tritura. A ver si me va a quemar. ¿Se lo hagas desde el oficio? Desde luego, Rebeca. ¿Me estoy quejando mucho, no? No, no, qué bueno. Me estoy portando bien, ¿no? Te estás portando muy bien. Bueno, necesitamos un vaso, ¿no? ¿O lo podemos hacer ahí? Yo le pondría un vasito mejor, ¿no? Un vaso. Venga. Por aquí. ¿Se los pongo yo? ¿Así me quemo yo? Venga. Venga, tú lo pones en el vaso y yo trituro. Venga, genial. A ver... ¡Uy! Vamos, voy a coger mejor. Mira qué buena pinta. Tiene esto. Ahora solamente tenemos que triturarlo. Vamos a poner para que no sea mucho, para que no nos salpique. Y al ataque. Y ahora darle caña, ¿no? Sí. Ahora sí, a ver. Uy. Ten cuidado, no vayas a salpicar. Es que a mí lo de batir cosas calientes me parece un peligro. A mí me encantan. ¿Y a ti te encanta batir cosas calientes? No puede ser. De hecho, la bichisua, que suele ser fría, ya viste que te dijo que templada. Es que... ¿Les parece que mientras ustedes trituran, yo salto de las pucas? ¿Has hecho una mayonesa? A ver, esto es que está en el uno. Manuel, por favor, ahora. Y tienes que subir y bajar, no sé si lo sabías. Sí, mira. Eso, porque si no, se te quedan posados. Mira, mira, mira. Ya tenemos ya batida la cremita. Recuerden, todo eso que hemos rehogado, ya lo tenemos ya. Ya lo tenemos. ¿Está bien así o prefiero? Yo un poquito más, yo soy un poco caprichoso. Pues venga, venga, vamos a hacerlo. No, ya veo que si la crema templada, que si un poquito más. Fíjate, yo pensé que con las nuevas tecnologías te manejabas mejor. Bueno, yo soy muy 2.0, claro que me manejo. Aunque yo soy muy de la cocina de la abuela, de las cositas de echar a mano, me gustan mucho también. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Le añadimos un poquito de leche. Ahora sí que le añadimos la leche. Un poquito de leche. ¿Da igual el orden o debe ser primero a la leche? No, da lo mismo. Da lo mismo. Vale. Y la nata. Un poquito de nata. Hemos puesto no toda la cantidad, un poquito de leche. Sí, vamos viendo. Como para relajar, ¿no? Claro, si hace falta. En verdad esto se hizo, te toca a ti. Esto se hizo porque la receta original, la que dicen que es la original, lo hacían el cocinero que se lo inventó, que trabajaba en el Ritz de Nueva York, decía que la ponía de pequeñito para enfriarse su crema. La crema que le hacía la abuela, por eso de ahí la bichisua. Vale. Por otro lado, mientras Rebeca termina de batir, te veo que estás añadiendo mantequilla a la sartén. Sí. Y ya directamente... Para rehogar las puntitas de los espárragos. Vale. Perfecto. Rebeca. Esto ya lo tenemos, ¿no? Espérate, que el jefe diga. Jefe. Pablo, ¿tú cómo lo ves? Lo tenemos. Ahora hay que probar si le falta sal. Vale. El color ya se ve y la texturita. Te voy a probar yo. Venga, pruébate vos. Seguro que le va a faltar sal. ¿Algo le falta a esto? Seguro, ¿no? No sé. Es el catador. Catador profesional. Qué bueno está esto. No le metan nada. Nada. Ni más nata ni más nada. De verdad, Rebeca, te va a encantar. Qué rico. Si así caliente, ya está rica. Imagínate esto frío. Y a esto no se le añade nada más. Nada más. O sea, la bichisua ya está hecha. Así. A partir de aquí, cada uno busca la textura que le apetezca. Estos más cremas. ¿Sabes lo que yo haría con esto? Ya cosas que a uno se le reta y... Yo a esto, por ejemplo, luego le mandaría un poquito de queso. ¿Qué? Qué bueno está esto. Nada. Por encima, esparcidito. Qué rico. El queso. Pues sí, también. Esto es un poco al gusto, ¿no? Exacto. Pablo. Lo de la crema. Teniendo la base a partir de ahí. Y la punta de los espárragos. Aquí las tenemos salteadas. No sé si se fijaron que caliento el fuego, le pongo la mantequilla y después la salteo muy poquitito fuera del fuego. Lo que hiciste es que hacía antes con los troncos. Exacto. Que fue algo muy rápido. En el hervor, quiero decir, con el espárrago mismo. Miren qué color que queda. Miren qué rápido. Fíjense, fue un golpe con mantequilla en la sartén, echar las puntas rápidamente y se acabó. Aquí están las puntas. Solo nos queda emplatar, pero yo quiero que veas tú, junto a ella y junto a todos los espectadores, los mejores momentos de nuestra Rebeca en nuestro Bien Me Sabes. Antes que bebís la leche estaba así, ¿no? ¿Ya? A ver. Le falta la música. Vale, nos falta la música. Luego la pone en el ordenador. Bueno, vamos a dar un pasito de baile. No sin preguntarte sobre cuántos centímetros estoy subida yo ahora, por favor. Mira, tú estás subida. Mira cómo me estilizo. Pero bueno, Sergio, tú vas a dar una velocidad. Sergio, no te pasa. Y al aguacate, Rebeca, también lo vamos a macerar. Uy, te sobra aquí un trozo. Pues muy bien. Así lo pruebas. Pero bueno, Pepe. Buenos días. Buenos días. ¿Qué haces con el pavo en brazos? Pues mira, acabo de sacarlo porque se me... ¡Ay! 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 Esto tiene que ser para hoy. Si no, se lo como a las palomas. Muy bien. Dale carne. Mira, voy a fuego. El tractor no es amarillo, es naranja, pero nos vale. ¿Y ahora qué? Es mi primera vez en un tractor. El perro, el perro. ¡Ay! Que va a matar el perro. ¡Cuidado! Con fuerza. ¿Con qué parte? Está bien. ¿Lo quito del todo? Sí. Con esa, con esa. Con la que tiene el fin. Venga, vamos a trabajar. Dale hasta que la corte. ¡Hola, Vicente! Bien. Ya está. Hombre, yo creo que ya tenemos el día hecho. Que ya nos podemos ir a tierra de nuevo, ¿no? Bueno, Rebeca. Tú te lo has pasado. Así te lo reportás en pipa, ¿eh? Ay, qué buena. De verdad, qué sorpresa. Me encanta. Dios mío. No tenías un cuenquito para mandarte la leche. ¿Y cómo te atreves con el tractor? Que casi te llevas al pobre perro por delante. Yo soy muy atrevida, Manuel. Ya, ya, ya. Yo, vamos, me lo paso muy grande. Oye, por cierto, ¿no te mareas en los barcos? No. Nada. Yo soy muy de mar. Me encanta. Madre mía. Bueno, tenemos por aquí las puntas y aquí ya la bichisua finalizada. ¿Vamos a emplatar? Sí, señor. A ver. Espérate. Es que ya te ibas a lanzar al plato, ¿eh? Pero es que nos vamos a ir con Rebeca. Ay, ya, chaballón, falta mi reportaje. Desde luego. Claro. El protagonismo lo querías doble, ¿eh? Hombre, ya que vengo, Manuel, déjame decirme. Mi amor, tú ven todas las veces que quieras. ¿Hasta dónde nos vamos? Nos vamos hasta Harinaga, en Gran Canaria. Ah, mi playa. Sí, mi playita. Bueno, Harinaga, en Agüimes, Gran Canaria. ¿Y qué vamos a cocinar? Pues vamos a hacer un medregal con una costra de papa para chuparse los dedos. Un pescadito con costra de papas, qué cosa más rica, con Rebeca. Venga, dale paso. Bueno, vamos hasta Harinaga, con Paco, que nos hizo un pescadito con papas. De otra manera muy original. Hoy hemos venido hasta Harinaga, en Gran Canaria, para cocinar con papas. Yo soy Francisco Ramírez, soy de Arguineguín. Empecé a cocinar con 16 años. Me apasiona mucho crear platos nuevos. Entre más tiempo paso en la cocina, más me gusta. Buenos días, Paco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Fragata. Hoy tenemos que cocinar con papa. Un clásico, pero espero que no me hagas un simple puré de papa. Hoy vamos a cocinar un lomo de medregal envuelto en papa con una cama de salsita de puerro que está espectacular. Pues venga, no puedo esperar más. Vamos a cocinar. Para hacer el medregal tenemos dos lomos de medregal y tenemos una papa. Tenemos sal del Himalaya y tenemos aceite de oliva. Y esto es un papel film. Papel film. Que tenemos aquí preparado para hacer la costa. Aquí tenemos la papa que está pelada. Y la vamos a cortar en esta maquinita muy fina. Juntamos bien el film con aceite de oliva virgen extra. ¿Y esto para qué? Para que la papa no se te ponga negra. Y aquí vamos a poner los dos lomos del medregal. Aquí vamos a poner uno y luego ponemos el otro. Paco, yo creo que esto es otra manera de acompañar la papa con el pescado. Por supuesto. ¿No la típica papa guisada con pescado? Aquí tenemos uno de los lomos de medregal. ¿El film es simplemente para...? Para envolverlo. Aquí ya tendríamos una costra de patata. Le ponemos un chorrito de aceite de oliva. Y ya nos vamos a la plancha. Para la salsa vamos a utilizar un poquito de mantequilla. Tenemos cebolla bien picadita. Tenemos puerro. Tenemos caldo de pescado. Tenemos nata. Un poquito de harina. Y un poquito de cúrcuma. Ya va cogiendo ese colorcito, ¿verdad? Por eso es costra. Sí, es en costra de patata. Va a quedar crujiente, ¿verdad? Sí, muy crujiente. La idea es aprovechar el tiempo, ¿no? Mientras hacemos el pescado por un lado e ir haciendo la salsa. Caldo de pescado. Un poquito de nata. ¿Ya está todo hecho? Está todo hecho. Vamos a ponerle una camita de salsa. Ahora cogemos el pescado que está en las costras de patata hecha. ¡Qué rico! Y la ponemos sobre la salsa. Y ahora vamos a decorar. Vamos a la mesa. Vamos a la mesa. Paco, muchísimas gracias. Esto está buenísimo. Espero que me invites de nuevo. Cuando usted le guste, aquí está su casa. La hartada que nos hubiéramos mandado con ese medregal, ¿eh? ¿Qué tal cocina, Paco? ¿Estaba rico? Bueno, espectacular. Estaba. De vicio. Con ese medregal con papita. Oye, ¿tú eres más de carne o de pescado? Yo soy más de pescado. Vale. Pues yo soy más de bichisua. Así que vamos a emplatar. Que sea abundante ahí. La cremita. ¡Qué buena! La bichisua. Recuerden ustedes que ya la tenemos terminada. ¿Vale? Tres puntitas de espárragos. Tres puntitas de espárragos. Se las ponemos todas. ¿Qué hacemos? Yo se las mandaría todas. Venga, vamos allá. Es que yo tengo hambre ya. Uy, Dios mío. Qué buena pinta. Tres puntitas por aquí. Y un chorrito de un aceite de oliva o virgen extra. Y listo. Quitando. Y atentos porque ya tenemos para mostrar. Elaborado por nuestro chef Pablo Amigo. Con las manitas de nuestra querida Rebeca. Aquí está esta bichisua de papita canaria. Con espárragos que están para curar penas. Apunten. Brindamos con vinito de la palma. Con un criollo. Voy a brindar por los dos. No sé. Me ha encantado hacer el programa con ustedes. Un placer, Manuel. ¿Y a ti con nosotros? Me ha encantado, la verdad. Me ha gustado muchísimo. A mí también. Bueno. Y a ustedes, que es lo importante, va por ustedes el brinde. Chin chin. Salud. Y vamos a probar esa bichisua. Venga. Los honores. Querida Rebeca. Mi madre, que rico está el vino. Cuando tú quieras. Adelante. Bueno. Allá voy. De buena pinta. Yo no puedo aguantar más. Yo tampoco. Mándale. Buenísimo. Vamos. Otra cucharadita más. ¿Verdad que sí? Rebeca, te tengo que decir que me encanta como te pintan los labios. Muchísimas gracias. Con los grandes que me los mandé yo y que no me los pueda pintar así. Es que nos pasan unas cosas. Eso porque tú no quieres. Es que de verdad. Dios le da pan al que no tiene dientes. Menos mal que a nosotros nos dejo la bichisua. Ay, señor. Bueno, Rebeca, de corazón. Gracias. Te seguimos viendo por un montón de rincones de Canarias. Nos encanta estar contigo. Muchísimas gracias. El placer, de verdad, es mío. Y vuelve con tu novio. Por supuesto. Habrá que invitarlo. Está invitado, ¿no? Javi, un besazo. Oye, Pablo, ha sido un honor cocinar contigo. Para mí también. Eres un chef de referencia en Canarias, en Tenerife. Lo estás haciendo muy bien. Y tenía mucha ilusión por tenerte en la cocina. Ha sido un honor. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por su complicidad. Tengan buen día. Adiós. 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 ¡Gracias!